un atrailero, un trabajador del volante y de repente estaciona su camión en frente de su casa y ustedes tienen su televisor nuevo, QLED o OLED, que les costó, no sé, veinte mil pesos o quince mil pesos y lo están estrenando y por alguna razón están viendo la tele ya en la noche y por alguna razón, ching, ya les da sueño y el aparato, como es un aparato inteligente, trae auto power up, por ejemplo, estaban viendo Netflix y Netflix pues deja de transmitir, no sé si les ha tocado, que tienen que confirmar, confirmar, seguir viendo Netflix bueno, si no aprimen el botón y la televisión ya puede detectar que no tiene señal de entrada de video se puede auto apagar, entonces auto power up, entonces el televisor se queda apagado pero no se desconectó, entonces como el televisor se quedó enchufado, o sea, este, con la clavija conectada a la línea entonces a las cuatro de la mañana se le ocurre al vecino, o a las cinco, o a las seis de repente pues hay, hay, hay un, una paz ahí en la colonia, todos están durmiendo pero el señor pues tiene que salir temprano por su trabajo y de repente, este, enciende su camión para encender un camión de cierto tonelaje como un trailer se requieren corrientes muy altas cien amperes, ochenta amperes son corrientes bastante altas para arrancar un motor de esos incluso llevan unas baterías bastante grandes no sé si las conozcan o las hayan visto por esa razón o sea, no es lo mismo encender un motor de un bochito o de una caribe o de un chevy a un motor de un trailer, ¿no? o sea, son cosas muy diferentes entonces, el, el trailer pues él, él lo, lo que le preocupa es salir temprano y llegar a su a su destino, ¿verdad? entonces, en una de esas da el llavazo comienza, comienza a retumbar el, el camión lo comienza a calentar así ¿no? ¿y qué ocurre? bueno, pues ocurre que nuestra señal de corriente alterna de repente comienza a generar esto o esto esto se le llaman efectos transitorios de la corriente ¿sí? efectos transitorios ¿por qué es? ¿por qué decimos transitorios? bueno no es por el tránsito del camión sino que el camión al encender genera mucho ruido eléctrico que se va a inducir a los cables que te alimentan la casa y en la casa todos los aparatos que dejaste conectados óiganlo bien todos los aparatos que dejamos conectados de manera inconsciente puede ser una computadora puede ser un monitor puede ser un el televisor QLED ¿verdad? OLED de 20 mil pesos ¿no? en ese momento este trasciente ó efecto transitorio se eleva el voltaje a dos kilovolts ¿sí? dos kilovolts pico suele suceder ¿sí? son efectos transitorios pero también aleatorios ¿qué significa aleatorio? ¿qué puede ocurrir? tanto puede ocurrir de dos kilovolts puede ser de un kilovolts pueden ser seiscientos molts no hay un no hay una certeza de que eso vaya a ocurrir pero de que va a ocurrir en algún momento va a ocurrir por dejar conectado un televisor una computadora X equipo una impresora y que ocurra este fenómeno pues si el equipo no tiene un equipo de filtraje adecuado el convertidor de alterna a directa que se llama rectificador junto con otros componentes como quizá el regulador de voltaje o algunas protecciones como puede ser una resistencia de metal óxido semiconductor pueden cambiar de valor o se pueden dañar o se pueden quemar ¿sí? entonces por esa razón jóvenes es tan importante no dejar conectados nunca dejen conectados sus equipos electrónicos ya sea en la noche o en el día porque se pueden generar accidentes como estos o incidentes ¿no? que se pueden este pues se pueden pues evitar ¿verdad? imagínense que se les echa a perder esa computadora por un por una situación como esta pues se me hace medio medio este absurdo ¿no? entonces si ustedes tienen igual un vecino que se dedique a la soldadura pues mejor desconecten sus equipos cuando no estén trabajándolos ¿sí? o y también procuren comprarse un supresor de picos esta es una de las aplicaciones principales de los capacitores el supresor de picos se va a encargar precisamente de ir eliminando de hecho están diseñados están calculados esa es la palabra clave estar calculado para que en base a un filtraje una red de filtros como esta de primer orden de segundo orden pueda yo tener la certeza de que aquí puedo yo tener un termistor ¿sí? una cosa como esta termisco una un termistor al aumentar la temperatura aumente la resistencia PTC coeficiente positivo de temperatura bueno y aquí pues ya ya tienes tu fuente rectificador y aquí ya sale la señal rectificada ¿verdad? o sea ya ya sale aquí positivo y aquí negativo y tienes otro capacitor que filtra ¿verdad? filtra el rizo es un capacitor por ejemplo de mil microparats a 200 volts por decir este es un este este es un puente rectificador son cuatro dioditos sí salida positiva salida negativa y estas son las entradas de alterno ¿verdad? bueno gracias a estos filtros la señal a lo mejor aquí pues ya entra bien ruidosa ¿no? es una señal así de corriente alterna bien fea y aquí ya entra así bien bonita ¿verdad? esa es la finalidad del supresor de picos supresor de picos hay de primer orden de segundo de tercer orden los equipos por ejemplo que compramos en un en una tienda a lo mejor de un de cierta marca por ejemplo Sony por ejemplo Pioneer este JBC JBC equipo Samsung equipo de Daewoo electrónico ya sea de audio de video pues va a tener pues varios pasos de filtraje ¿sí? pero aquí la situación es que los pasos de filtraje por ejemplo aquí van a ir a tierra pues la señal así es puria ¿no? la basura para tierra ¿no? aquí igual tierra la basura ¿no? la señal así ¿sí? la señal de alta frecuencia ¿sí? que de alguna manera se pega a la señal de de corriente alterna que es la que nos va a alimentar nuestros equipos ¿correcto? por eso es tan importante que podamos nosotros precisar o medir los capacitores de hecho este capacitor era parte de un de una red de de filtro ¿sí? es de un microfarad a 250 volts esta era parte de un filtro pasabajos de un supresor de picos ¿sí? entonces si tu equipo es de buena calidad obviamente va a tener buen supresor de picos y si no es de buena calidad o aunque sea de buena calidad compren un supresor de picos para que puedan evitar estos problemas ¿sí? ¿por qué es tan importante un supresor de picos? porque va a salvarle la vida a tu equipo electrónico de esos efectos transitorios de la corriente ¿correcto?